hola buenas tardes muy bienvenidas a otro nuevo vídeo aquí en aventuras con marleni verdad cómo se pelean por las cosas que les traen a ellos está bueno que nosotros no nos trajeron nada anda a buscar uno a mí pues, un mío de allá adentro el comi está prendido en el teléfono aquí lo necesitan estos bichos se vuelven locos, está bueno? no lo invitan a uno ahí si le gustan los blancos por Guilherme una mía ah? por Miguel! no lo traemos una mía no lo traemos 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 no hay sillas para ustedes no hay grande no hay grande agarren otra maltra por dios santo y la mejor premiada está bueno pero cuando llegue le tomo una gota y la manda después le hemos comprado una crema y ahorita que lo damos cuenta no está bueno como nosotros nos hemos chiflado no y y que eso no le trae ella? no, pero hay cuadradas gracias gracias por favor, que le voy con mucho cariño de parte de Emilia que ya se lo pague porque de estas caminas, no ponen aquí ¿como se llama su hermano? Marlan Dios se lo pague niña Marlan ¿como se llama? Marlan mira Marlena mira que rico huelen no, pero ya le digo te lo calzamos los chiflados te vas a rendir el lomo con esa camisa te lo calzamos los chiflados si son turbios, esta bueno te enseñe ella, me pongo el 1,20 de allí si gordo 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 no, usted sabe todo el mundo cuando me digo buscan a ver a dónde la otra vez andamos a un party y un señor gordo él se movía para Andréa y le dice no, no, no es usted no es usted No mire que cuando se hizo para acá lo hizo... No, ¿qué pensó que era gordo? Pues sí, como a mí me dicen gordo, pues. Camarada, bienvenido al club. Al club de los gordos. ¿Cómo se dice que no es bueno ahora ya? Cuando le dice gordo, otra, va. Es otra, sí. A ver. Gracias, gracias. ¿Ahí ven ustedes? ¿Vamos a ir allá, ok? Sí, nos dicen ellos que sí, vamos a ir a la barra, pues. A la playa, nosotros los vamos a ir a la barra. ¿Ustedes no conocen para nosotros? Es una playa y hay turismo bien bonito ahí. Vamos, vamos. Aquí estamos a merced de ustedes. Vamos al tumbo entonces. Ustedes son los collones de aquí para allá. Ah, bueno, es él, él. No, no, yo digo. No, pero no me lo volteé a ver a él. Yo le digo lo que cruzan la frontera. Ah, eso sí. Mira, yo creo que nos va a cruzar el equipo a la barra. Mira, ¿y por qué no hacemos una aventura de verdad así que lo vayamos nosotros así y todo con nosotros? Yo me voy, claro, yo no lo voy a bajar. No veo que no he pedido permiso. ¡Sí! Yo, Joel. ¿Usted a mí? Es que no se lo voy a quitar. Ay. Ay. Ay, lo vamos. Ay. 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 No voy a creer que el pol... Hoy en la tarde va a salir un video. Ay. Hoy en la tarde va a salir un video. Pero no se vaya a creer que esto es lo mismo. Ay. 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 Hola. Ay. 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 se les arruinó el patrón no creo que ella quiera ir de vuelta a él pero hoy se va a ir con residencia corto a mí o a él yo soy el número uno, es el dos mira dice la esposa que ahí no te vas a ir así de mojado no te vas a ir con residencia no se me ha dicho patrón muñeco ¿cuál es el papel de usted? definitivamente no voy a ir suéltalo perra yo no sé si él es así no, yo ya soy así pero miren lo legal, usted no es celosa no es celosa no es celosa su esposa cuenta si por qué 75 para qué es la verdad o bien están en camionetas rojas pero como si es de ellas los dos van a entrar en la bicicleta no es celosa mira este es una negra no es celosa no es celosa no es celosa no es celosa sí me ha dicho que no son celosa sí me ha dicho que tenía una negra solo yo le hice cuenta es grande sí me ha dicho no es celosa Yo soy truquero allá, como andan las nubes. Yo como no. Vamos a viajar de estado en estado. Va. El estado lo vas a dar. Porque es después de Catina Negra en Nueva York. Allá buscan. No, allá está Jimena. Sí, sí, me imagino que sí. No hay Catina Negra. No, no hay Catina Negra. Me refiero a una... No, tampoco es a que estén aquí. Ah, por favor. ¿Querés que vaya a dormir afuera? Vaya afuera va a dormir. ¿Querés que vaya a dormir afuera él? Allá vamos a dormir los dos. Pero prende el aire. No, si tiene aire. Si no, yo tengo notas airecitas. De aquellos que atoxican. De aquellos que les gusta amarlo y a comer y huelarte. De aquellos que... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Entre ellos dos es la cosa, ve. No. No, es que hay tres. Aquí hay tres parejas. Aquí hay tres parejas. ¿Parejitas parejas de verdad? Tenemos a este y a Mavi. ¿Qué tal? No, no. No, no, no eran paletas, y no que eran este... Gelatina. Gelatina crujiente. Oigan, gelatina crujiente. ¿Dónde habéis visto una gelatina crujiente? pero si algo es de 3 o 2 de repente se tiene para ir borrando a rato me voy a ir a la cama yo también tengo una negra vamos a ir a la cama no le digo soñamela ahí quince ustedes cuando nos vamos y a quienes nos vamos no vamos a hacer algo con el campus y nos vamos hasta que tenga tarde sigamos recartiendo si, si, no a no ver pero no es sin golpe no, pues a patadas pero ustedes vayan a patadas miren como le dicen miren te van a quedar afuera ya lo esta regañando ella va a tener mujer tóxica si y hasta elito asi mira si, desde si, esta pescado esta pescado miren que estamos listos estamos listos para vamos a hacerlo esta cerca esta cerca como 7 días 7 días esta cerca 6 horas nosotros somos Aventuras con Marlene y nos vemos en otro ¡Aventuras con Marlene ¡Aventuras con Marlene! ¡Aventuras con Marlene